Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo, Milton, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. A Francisco Arismendi, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Gracias por acompañarnos. Bueno, me da mucho gusto saludarles nada más y confirmarles información importante en torno a este operativo que hemos seguido dando cuenta. Información de todo el equipo de los noticieristas que encabezan la Jefatura de Información, nuestra compañera Blanca Ríos. Bueno, quiero nada más reiterar la información de este operativo. Como le informábamos hace un rato, pues fue detenido una persona apodada el PIGI. Esta persona, según se pudo identificar, su nombre es Mario Alexander Gámez Cuevas. Sale es el PIGI, presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa. Hay quienes, algunos medios como Reforma, señalan que es parte de la facción de los chapitos. Vamos a esperar la versión de las autoridades. Es un importante, pues era un importante activo de este grupo delincuencial, se señaló. Fue detenido el día de hoy en este operativo en Santa Fe. Ahí están las imágenes de la casa en la que se encontraba. En Santa Fe participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena. Y hubo, pues, presencia militar a pie, en camionetas y también vía aérea, en aviones y helicópteros. Antes había habido un operativo en Abolato, donde detuvieron a una persona y incautaron a algunas unidades. En este operativo de Santa Fe en Culiacán, incautaron también, nos dijeron, pues bueno, detuvieron a seis personas. No sabemos qué encontraron ahí adentro. Y llamó la atención, le leo la crónica que está apareciendo en los noticieristas.com en este momento, que, pues, lo cercaron por tierra y aire, lo capturaron sin un disparo, y el P.G. ya voló, entre comillas, a la Ciudad de México. Ya está, tenemos la imagen ahí donde en un avión de, no alcanzo a ver, pero debe ser de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora, pues, llega custodiado por dos elementos que lo llevan, como es usual, del cuello. Él lleva tapada su rostro, las manos en la parte de atrás, una camisa blanca, un pantalón negro, y además, pues, hay algunos otros militares ahí en el hangar, seguramente, de la Fuerza Aérea. En la Ciudad de México, esta es una fotografía oficial, justamente, de las Fuerzas Armadas. La información que tenemos es que este mismo 19 de septiembre, día de su captura, voló, inmediatamente se lo llevaron vía aérea a la Ciudad de México. Según algunos medios, el detenido es cientificado como presunto líder de sicarios de esta facción del cártel de Sinaloa. Estamos atentos, que quiero destacar nada más, que aquí hemos estado solicitando, exigiendo a los sinaloenses y los medios que hubiera inteligencia, que hubiera precisión, y en este operativo en particular, y en el de Nabolato, pues, no hubo un solo disparo. Y se llevaron hoy a siete personas, una en Nabolato, y seis en este operativo de Santa Fe, que hubo miedo, sí, en algunas familias que estaban en el sector, y una escuela que estaba sin alumnos, hubo nerviosismo, pero no hubo un solo disparo. Y eso es muy importante destacarlo, nos habla, pues, de que ha habido estrategias de inteligencia, estrategias de precisión que esperemos continúen en estos operativos, si fuese necesario, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, Javier Cabrera, hemos acordado platicar de esta otra batalla, la política. El día de hoy, universitarios irrumpieron en la sesión del Congreso del Estado, donde se busca reformar la ley orgánica de la UAS. Aseguraron que la lucha va a continuar, a un grito de la UAS, unida jamás será vencida, integrantes de la comunidad universitaria de la UAS se manifestaron, perdón, en el Congreso, durante la lectura del dictamen para aprobar la reforma a la ley orgánica. A la una de la tarde, un contingente compuesto por cientos de universitarios activos y jubilados atendieron el llamado de autoridades y se presentaron en las salas de sesiones y reventaron gritando, traidores, traidores, fuera Rocha y al unísono para manifestar su inconformidad. Como consecuencia, la sesión se reanudó en una sede alterna al Palacio. Delincuentes, delincuentes, asesinos, la UAS unida jamás será vencida. El vicerrector Zona Centro, Wenceslao Plata Rocha, acusó a los diputados de estar al margen de la ley. Y bueno, pues, debido a ello, se tuvieron que ir a sesionar esta tarde, están sesionando en el hotel, en un conocido hotel de la ciudad, el Hotel San Luis. Nos dicen, ahí convocaron en uno de los salones donde generalmente se hacen fiestas o conferencias. Ahí se está llevando a cabo esta sesión del Congreso de Sinaloa, Javier, con una aljidez, una temperatura política muy elevada. Así es, no es usual que esto suceda, que se cambie la sede del Congreso o del Estado por cuestiones de seguridad de los diputados. Esa es la argumentación que se ha dado. He tratado de recordar que otras legislaturas ha sucedido lo mismo. Y ha sucedido lo mismo incluso también con actores políticos de la izquierda, que muchos de ellos hoy son funcionarios o varios son diputados, que en su momento les tocó ir a reclamar, hacer sus reclamos bastante airados al poder legislativo cuando en su tiempo lo denominaba el tricolor. Bueno, yo me recuerdo que en una de las sesiones tuvieron que irse como una sede alterna, también un hotel, el Hotel San Marcos, ahí no recuerdo muy bien qué legislatura hubo, que no es la primera vez, ¿no? Ya habían salido. Ya habían salido por cuestiones de seguridad y hoy nuevamente, y recordar que incluso en algunas sesiones les lanzaron monedas a los diputados que los golpearon. En otras, en la pasada... Bueno, hubo una en la que los corretearon, los de la Picacho. Así es, ese fue Javier... Hace más de una década. Ese fue Javier Luna Beltrán siendo presidente del Congreso del Estado, y bueno, en la pasada legislatura les aventaron papel moneda parecido a monedas, impresos en moneda, y bueno, les gritaron también vendidos, robados, como hoy sucedió con los universitarios. Es un asunto que ya ha sido muy polémico, y que la universidad y que el Grupo Parlamentario del Paz aducen que se está violentando la ley. La argumentación es de que existen juicios de amparo que les da la razón, en el sentido de que sé que la ley que se votó, que se votó la homologación de la Ley Federal de Educación, no está acorde con la federación, y que hay un juicio de amparo que les da la razón. Hoy por eso los universitarios fueron a defender su punto de vista bajo la argumentación de que el Congreso del Estado no tiene en estos momentos facultades para hacer estas reformas. Pero ya hemos escuchado lo que han dicho la mayoría. Ustedes manifiestan que hay un amparo y una decisión de un juez, ¿no? De un juez, así es. Y ahí está la disputa. Bueno, y el Congreso del Estado ha dicho que ellos van hacia adelante, que incluso están en falta, que se les ha vencido los tiempos que establece la ley para hacer esta reforma y hacer una homologación con la ley federal. Bueno, pues hoy nuevamente escuchamos que por lo menos parece ser que hubo un poco de forcejeo ahí con algunos universitarios que quisieron brincarse este pequeño redondel que ahí ya pasó en la anterior legislatura, también que sí se brincaron, que se brincaron, pero ahorita no recuerdo la memoria que agrupaciones fueron muy molestas por la actitud de los diputados, incluso también con la serie de insultos que también tuvieron que suspender la sesión. Hoy, bueno, hubo un receso y como ellos, el presidente de la Junta de Condición Política y la presidenta de la Mesa Directiva consideraron que no hay condiciones para continuar la sesión, pues determinaron continuarla en una sede alterna que es efectivamente el Hotel San Luis de aquí de la ciudad de Culiacán. ¿Cómo la ves, Milton, de fondo y de forma? Bueno, de forma son grupos corrientes políticas en cada sector, en cada área, unos en la universidad, otros en un partido político y que forman parte, unos que forman parte de una legislatura, de una mayoría de una legislatura y otros que están dentro de la universidad. De fondo, de fondo, es la disputa por estructuras. Dentro de lo político van las estructuras de, en este caso, de educación y recordemos que todo régimen político, la lucha por el poder pasa por las aulas y pasar por las aulas es desde la educación básica hasta la universidad. Entonces, la otra vez que platicamos el tema, yo decía que en la historia de Sinaloa se va escribiendo a través de los desmontes de élites. O sea, hay élites y se van, se quitan y llegan nuevas. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Que los universitarios están defendiendo su posicionamiento, la autonomía, desde lo jurídico. Bueno, porque desde lo jurídico ya es el frente que les queda. O sea, decir, aquí hay un amparo, aquí hay un amparo ante la ley, se hizo la reforma, o sea, fueron a hacer el plebiscito y la parte del porcentaje de participación, esa parte no me quedó, o sea, no registré yo cuánto es el porcentaje que necesitas para que sea valida la consulta, y cuál fue el porcentaje que fue ahora con la consulta. Esa parte no la registré, no le puse atención a eso. Entonces, ahorita viene esta situación en la cual ya se viene la votación y se da la primera lectura, y bueno, como en toda legislatura, pues se abre la puerta, entra la gente, y Francisco, no sé, Javier, y yo, tenemos ahí una situación que recordamos que, y Luis, tú recordarás, el Congreso no tenía barda. Fue ese novio Ruiz, un hombre de izquierda. Sí, sí, a eso vamos. O sea, es un hombre de izquierda el que llega dentro de la estructura política del PRI, en donde se le pone barda al Congreso, pero antes no había, no había este tipo de situaciones donde, para entrar, o sea, ¿por qué? Porque había este entendimiento que era la casa del pueblo. Entonces, llega ahorita todos los universitarios, y bueno, y vemos cómo dan su posicionamiento, y al final del día es la casa del pueblo, o sea, tú vas y dices. Ahora, ¿qué pasa? Que la legislatura dice, bueno, a ver, no hay condiciones, y hacen el cambio de sede como lo han hecho muchas veces. Ahorita ve Morena cómo cambió la sede en el Congreso de la Unión, cambió la sede a la Magdalena Michuca, la sala de armas, que antes ahí el viejo régimen político hacía las fiestas del PRI, de los revolucionarios, ahora ahí votaron la reforma judicial. Entonces, ahorita en un hotel, pues, la legislatura va a sesionar, y yo creo que es segunda lectura, ¿verdad? Sí, porque tuvo un dispensa de la primera lectura. Para votar, ¿cuándo votarían? ¿Ahorita? Hoy mismo. Ah, hoy mismo votarían, fíjate. Entonces, pues, vamos a esperar el resultado y la votación, ¿no? Así las cosas. Francisco. Sí, agregar, Luis Alberto, hace como unos 10 minutos hubo balazos allá por los rumbos de la costera, adelante de la platanera, hubo disparos ahí sobre la carretera y no se sabe, parece que fue entre civiles, ¿no? Averiguamos, tenemos otro caso, Francisco, igual aprovechando que tomas un inter, porque nos han preguntado del sector del fraccionamiento Hacienda del Valle, al subprendente de la ciudad, hay fraccionamiento Valle Españoles por ahí, lo que nos dicen es que le dispararon a una persona, ahí está confirmado, incluso hubo un reporte ante las autoridades, esta persona iba en un Kia Río, ahí por las moras entre Boulevard Cumate y las Torres, nada más, y pues dicen que iba enfrente de un gimnasio y le dispararon, esta persona sobrevivió y huyó del lugar, cuando llegaron las autoridades ya no lo encontraron tampoco ahí. Sí, esto lo reportaron, me lo reportaron a mí antes de llegar aquí a la radio, yo tenía como seis minutos que había ocurrido y luego en la tarde un vuelo que venía, me parece, de la Ciudad de México no pudo aterrizar en Culiacán, que porque había un bache en la pista. O sea, a lo mejor el bache era el viaje, el traslado. Yo creo que me trasladaron el bache que agarré yo allá por el rumbo de las brisas. De la costera. Y mandaron el pasaje del avión a Mochis, ya estando en Mochis, rápido bachearon y vuelta para atrás el avión. Entonces, a ver Milton, ¿tú sabes algo de eso? Ah, no, me dicen que ya terminó la sesión en el Hotel San Luis, pero no sometieron nada a votación, hasta mañana lo van a votar, se convocó a las nueve a las sesiones del Congreso, ya se fueron los diputados de ahí del San Luis y mañana será... Sí, sobre el tema original, yo no sé cómo el Congreso del Estado pudiera aprobar una nueva ley orgánica para la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando a la consulta, que según se le invirtieron cuatro millones de pesos y que el Congreso del Estado anunció pomposamente que se iba a consultar a un universo de 200 mil universitarios, pues nada más parece que fue menos del 1% el que salió a votar y con una serie de deficiencias que estuvimos viendo como hacían chanchullo ahí algunos representantes de casilla, volteaban a los lados, iban y votaban y los volvían a sentar y al rato otra vez, en fin. Entonces creo que debe de prepararse o reponerse una muy buena consulta pero que sea lo más amplia por sí sola y que tenga un porcentaje, es decir, que tenga una validez, no sé, 50 más 1, etcétera, pero menos del 1%. En las circunstancias que estamos viviendo ahorita, pues la verdad, yo no sé, como decía aquel personaje de los polivoces Cabrera Don Terramicino, cuál es la brisa, ¿te acuerdas, no? Entonces, pero en fin, así están las cosas y bueno, pues ahora andan de un hotel de lujo, que es el Congreso del Estado, a un hotel por fuera para buscar dónde esconderse y sesionar. No sabemos si de repente hay un cambio en la madrugada y digan, ¿saben qué? Citamos a las 3 de la mañana. En fin, la verdad, este circo no me gusta matar y delirón. Insisto, que si hago una consulta, ¿no? Pero amplia, no con el menos del 1% de lo que representa la comunidad universitaria. Así no. Sí, eso. Vamos con Martín Gastelum. Tiene información justamente al respecto, más precisa. Y al momento, Martín, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes a la auditoría y a los compañeros de la mesa. Pues para informarles que hace unos momentos concluyó la sesión en sede alterna que realizó la 64 legislatura del Congreso del Estado, la cual se llevó a cabo en un hotel, como decía Francisco, en un hotel al sur de la ciudad de Culiacán, donde se discutieron, entre otras cosas, más bien se le dio lectura, se continuó con la sesión que se tenía programada y que había sido suspendida ante el desorden que se ocasionó en el Congreso del Estado. Las disposiciones jurídicas que se dieron, en este caso, primera lectura fue, se continuó con la lectura de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solamente se le dio primera lectura y se dio dictamen para la segunda lectura, se leyó también el dictamen para declarar patrimonio cultural, el acervo fotográfico del Congreso del Estado y el dictamen para reformar la Ley de Movilidad y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, armonizándola con la ley homóloga a nivel federal. Eso fue lo que se realizó el día de hoy en la sesión alterna del Congreso, en la sede alterna del Congreso del Estado, luego de que se suspendiera por la invasión, podríamos llamarla de alguna manera, de esta manera, de universitarios que acudieron al Congreso del Estado solamente para gritar y tratar de boicotear la sesión, una vez que se estaba leyendo el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Debo decir, Luis Alberto, que hoy mismo se quitó a sesión extraordinaria para el día de mañana, a las 9 de la mañana, en el mismo recinto legislativo, para darle segunda lectura a los dictámenes que hoy se les dio la primera, es decir, los que acabo de mencionar, la Ley de Movilidad, el declarado acervo cultural, las fotografías del Congreso y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo que el día de mañana se pudiera estar aprobando una nueva ley orgánica que, entre otras cosas, destaca que el rector de la universidad deberá ser electo por voto universal y directo de los universitarios y las universitarias. Lo mismo, otro de los puntos relevantes de dicha propuesta que se hace en el proyecto de reforma de la ley, es que los directores y directoras de las diferentes unidades académicas deberán ser electos de manera directa y por voto universal por un periodo de tres años. Igual se propone la calidad de género en todos los cargos de elección que se habrán de elegir a partir de este mismo año. Este mismo año, otro de los puntos que propone la reforma de la ley orgánica de la universidad es que este año, en el mes de noviembre, se estaría eligiendo al nuevo consejo universitario y en el mes de abril de dos mil veinticinco se estaría convocando para la elección en el mes de mayo dos mil veinticinco al nuevo rector de la universidad o rectora de la Universidad Autónoma de Sinaloa quien estaría tomando posesión del cargo el día ocho de junio. Esos son algunos de los puntos más relevantes que plantea la nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Luis Alberto. ¿Alguna duda, Javier, compañeros? No queda muy claro, efectivamente, esta iniciativa de ley de reforma, efectivamente, como lo explicó muy bien nuestro compañero Martín Castelo, bueno, pues establece los mecanismos para una elección y la novedad que trae es el tema de la equidad de género, entre otras cosas, que establece que la elección del nuevo rector va a ser día voto directo. Y directores. Así es, igual en el caso del consejo universitario también va a ser el tema de la equidad de género, que es importante. Sí, está ahí una serie de reformas y a lo cual se oponen los universitarios. De ahí las manifestaciones que hemos visto hoy, que, bueno, pues obligaron a hacer un, este, declarar suspendida la sesión por un tiempo y después fueron a una alterna y ya escuchamos. Vamos para darle las gracias a Martín. Martín, pues muchas gracias. Estamos teniendo, Luis Alberto, buenas tardes. Muchas gracias por actualizarnos y darnos todo el contexto de esta información. Sí, Javier, perdón. Así es, y bueno, ya vimos que se fue una serie alterna y que están decidiendo mañana hacer una nueva sesión extraordinaria en el Congreso del Estado. Yo creo que lo que estamos viendo es que mañana va a ser muy restringido el acceso al Congreso, aunque se llama, aunque se presume que son sesiones públicas abiertas, bueno, siempre ha habido una restricción. No es solamente en esta legislatura, sino desde las pasadas legislaturas que sí, pues sobre todo tiene que ver que a veces que no dejan entrar mucha gente que lleve algún tipo de instrumento que pueda lanzarlo, porque ya ha habido, pues que han golpeado diputados en pasadas sesiones, que les empiezan a lanzar cosas desde la sala de sesiones de mucha gente que no está de acuerdo con alguno de los temas que ahí se están tratando. Pues así las cosas. Emiltan, ¿tu punto de vista? Bueno, estamos viendo una situación en la cual en abril convocarían para consejo universitario, ¿no? Y después la elección, perdón, sería en abril la convocatoria para elegir rector. Si mal no recuerdo, eso lo entendí yo. O sea, cambiarían el consejo universitario con esta ley y elegirían rector en el 25. Sí, el 25 va a ser elección del rector. Ok, entonces, digo, más o menos, siempre se gobierna, ¿con qué? Con el calendario. Entonces, parte de esta ley, como viene es, bueno, calendarizar esto que se está dando, esto que se está viendo. Vamos a ver, hay dos pistas, esta parte, la parte legislativa, donde se está haciendo el cambio, la ley, pero también la otra pista donde los universitarios se están peleando, que es la parte jurídica en donde creo la diputada Alba Virgen Montes decía, bueno, oiga, quien apruebe esta ley pudiera estar judicializado. Bueno, esa es parte del posicionamiento de los universitarios desde lo jurídico, ¿no? Desde la esencia de lo jurídico. Y por otro lado, dice el Congreso, bueno, espérate, vamos a hacer así, así. Se hizo la consulta, se hizo así, y va por este lado. Entonces, ya ahorita lo político está corriendo. Ya ahorita se dio la segunda lectura, mañana se da la aprobación. Ahora, ¿qué es lo que va a pesar más en este entorno? ¿Lo político o lo jurídico? Entonces, sobre eso es como se va a dar, se va a escribir la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso es lo que se está poniendo. ¿Qué es lo que hemos visto a través del paso del tiempo de nuestro Estado? Que nuestro Estado se ha ido forjando sobre el desmonte de élites. Por un lado o por otro. Pero vamos a ver ahorita qué va a pesar más. El derecho, la política, ¿qué es lo que va a pesar más? Francisco. Pues, efectivamente, esto va a quedar en las dos rutas, en la legal y en lo político. Vamos a ver, ya voy, enseñó el músculo la comunidad universitaria, que fue ahí, pues prácticamente tomó ahí el salón de sesiones. Los diputados se movieron, dijeron que siempre no, a lo mejor no cabían, no sé. Pero también deben de estar revisando todos los aspectos legales, porque en primera instancia la regaron. Cuando se pusieron en una confrontación legal con la universidad y se dieron cuenta que ellos mismos, es decir, los propios legisladores, se habían puesto, se habían maniado, como dicen en el pueblo, como las gallinas, y pues que no podía haber consultas si ellos no retiraban la demanda que le tenían a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y eso que, como dijera Meade, son unos genios, ¿no?, para las cuestiones esas allá en el Congreso. Y por decir Congreso, porque obviamente ya sabemos quién estaba atrás de todo eso desde el punto de vista isofáctico legal. Este, bueno, mejor, ya. Don Calabacitas, bueno. Yo no sé qué nada, Pancho. Aquí todos estamos callados. Don Pepino Blancos, bueno. Entonces, este, pero bueno, ahora vamos a esto. Pero no puede ser posible que, habiendo votado, vamos a decir, menos del 1%, de esa comunidad, pues se vaya a aprobar una ley. Porque entonces, ¿ante qué estamos? Que no se supone que vivimos ahorita la democracia. Y la democracia, y se le llena la boca. Bueno, pues esto no fue democrático. Cuando salieron como 1.300 y pico a votar. Bueno, nuestro respeto para quienes fueron y lo hicieron. Pero en un universo de 200.000 universitarios aproximadamente, a caray, pues se puede sentar un mal precedente. Porque, por eso yo no dudo que cuando se vaya al aspecto legal, la autoridad competente, puede ser federal o local, pero le voy más a la autoridad federal, diga, repóngase el proceso y garantícese la participación del tanto por tanto de la comunidad universitaria. Porque tiene que haber, como en todas las elecciones, por un porcentaje que digas, este, valió la pena, y esto tiene, como dicen los abogados y los jurisconsultos, validez de toda validez. Pero así, así es una especie de confrontación donde hay una especie de juego de vencidas entre lo político, entre lo legal y entre lo capricho. Bueno, pues así las cosas, muchos comentarios de la audiencia, aprovecho para tomar algunos de ellos, reportaron un tiroteo a las 5 PM en Aldama, Ciudad Sermana, nos tocó ver correr a una persona herida frente a nosotros por Aldama, unónimo, dice una persona. Vamos al seguimiento, saludos también, desde Callejones de Guasabito, todos los días los sintonizamos, los noticieristas Ignacio Castro y Víctor Díaz, en Guasave, saludos a Ignacio Castro y a Víctor Díaz, fuerte abrazo, dice también un vuelo de Guadalajara a Culiacán, lo retuvieron en Mazatlán, de ahí reanudó su vuelo a Culiacán, dos horas de retraso Jesús Iván Gutiérrez, dice, no sé si sería por este traslado, ¿no?, que hubo ahí, y un saludo a Doña Lidia y a Don Chón Méndez, de 73 y 83 años, que siempre nos escuchan, pendientes y preocupados por su familia en Culiacán, gracias por siempre dar información confiable, un abrazo, dice Yaya, de Zatlán, Jalisco, dice que ya nos escuchan, están bien seguramente su familia, Doña Lidia y Don Chón, estaremos informando. Javier, 30 segundos, nos vamos. Bueno, se supone que lo que debe prevalecer es la justicia, más que lo político, el sustento legal de que se le den, si se cumple o no se cumplieron con todos los requisitos que establece la ley para hacer una reforma a la ley, porque si los diputados están pasando por encima de la ley, bueno, pues en manos de quién estamos. Se presume que ellos son los que aprueban las leyes para que los ciudadanos y la autoridad la cumplan. Y si esta consulta que se hizo no cumple con los requisitos, pues es obvio que cualquier juez federal le va a dar, pues hacia atrás, ¿no? ¿Y en qué papel van a quedar los diputados que hace una aprobación vía faxtrack, como es lo que se quiere ver, solamente para decir que ellos salen adelante, ¿no? Esto es una disputa de tipo político que se viene dando con la universidad desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Esto no es nuevo y no sabemos en qué va a concluir. Pero por lo menos ya se le dio la primera lectura. Vamos a ver si efectivamente mañana se aprueba o no se aprueba. Así es. Y después, ¿qué va a pasar si hay recursos ante los tribunales? Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Treinta segundos, Milton. Calendario, poder, tiempo. Calendario, mañana aprueban. El noviembre es el cambio del consejo universitario. En abril es la elección de rector. En ese lapso de tiempo, en lo que camina esa reforma, ¿en qué momento, o sea, vaya lo jurídico, el alegato jurídico, el hacer valer el posicionamiento, ¿en qué momento el juez federal va a decir, hey, aquí es? Entonces, si es en 15, 20 días, en 2, 3 semanas, ya le tocaría, si viniera esta situación, a la otra legislatura. Digo, en caso de, ¿no? Entonces, vamos a ver en esto que hay, ¿qué prevalece más? ¿Lo político o lo jurídico? Al final del día, lo que estamos viendo ahorita es la historia de Sinaloa. O sea, se está haciendo historia en esto. Del lado que sea y para donde cae el balón va a ser histórico, ¿no? Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Aquí lo curioso es que muchos de los que forman parte de la actual legislatura y de la próxima estuvieron de acuerdo cuando se aprobó la ley orgánica que rige actualmente la universidad. Sí, sí, sí. Que fue en la época que era gobernador Jesús Aguilar Padilla. Así es. Entonces, sí, y de ahí para el real. Pero lo que debe prevalecer por encima de todo es lo legal. Y creo, Milton, que... Sí, sí, sí. Si para noviembre se aprueba esta ley orgánica, dicen, se va a hacer el cambio del consejo universitario, creo que el recurso legal de impugnación de la universidad tiene que ser mucho antes para que no proceda. Entonces, pero no deje esto de tener el ingrediente de la cuestión política. ¿En qué tiempos? ¿En qué clase de tiempos? ¿No? Y la verdad, pues yo no sé. Muchas veces, ¿dónde queda la prudencia política? O sea, no hay prudencia política como... Hoy se hizo un simulacro de aniversario de los sismos en la Ciudad de México. Bueno, pues ahorita Sinaloa está en una situación, sobre todo Culiacán, en una situación muy tensa, por lo que ya sabemos que estamos viviendo inseguridad, balacera por aquí, levantones por allá, etc. Y este ingrediente, el Congreso del Estado, en lugar de estar defendiéndonos, alzando la voz para que regresemos a la paz y tranquilidad, le urge más reformar la ley orgánica de la UAS, y lo hicieron mal. Ahora, yo quisiera saber, en esos dos días, ¿cómo fue que se utilizaron cuatro millones de pesos, que no es cualquier centavo? ¿Y a quién mandaron? ¿Y a quién mandaron? Y bueno, en fin, vamos a ver qué sucede, pero yo siento que coincidió con Cabrera, yo creo que va a ser difícil que jurídicamente esto pase, sobre todo por el universo de quienes salieron a sufragar, Mataril y Dilirón. Se va a saber. Habrá señales. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Oye, ya esta noche es en Apancho, ahorita el jaciel, jaciel, encantado de la vida ya. Tú le festejas, Valerio, también. Te traen ganas. Te traen ganas. Es mi gente, es mi pueblo, es mi equipo. O es nuestro equipo, ¿verdad, Milton? Claro, claro, amigos, amigos. Una chambita de esas, ¿no? Una chambita. Está provocando. Bueno, oye, buenas noches, Sinaloa, y en unos minutos más los esperamos en esta noche. Es en Apancho va a estar de lujo con nuestra invitada, la licenciada, es licenciada en psicología. En psicología, sí, sí. Este, Elizabeth, una gran amiga de nosotros, y es precisamente para analizar eso. El tema de la violencia. El tema de la violencia y el efecto en el desgaste mental. En fin, los esperamos unos minutos más. Gracias, Francisco. Así nos quedamos, muy pendientes con todos ustedes. Le pido que se quede atento a esta noche en Apancho y también a nuestras plataformas digitales, nuestro portal para actualizar cualquier información que se genere en los próximos minutos, en las próximas horas. El WhatsApp de los noticieristas está también a sus órdenes, seis, seis, siete, tres, treinta y tres, sesenta y dos, treinta y siete, y le estaremos informando cualquiera que sea la contingencia a informar. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!